Un poco inestable, se viene anunciando esto ya desde hace unos días. Se cumple de a momentos y en algunas zonas, algunas gotitas que van cayendo, una máxima alta de 22 grados y una mínima de 12, como se están dando estos días, fresquito por la mañana y un poquito más caluroso durante el mediodía tarde. ¿Qué va a pasar con el resto de la semana, del fin de semana, a prepararse? Bueno, el sábado viene nublado, no marca lluvia, así que bueno, podemos hacer planes al aire libre, aumenta un poquito la máxima, se eleva a 23, baja la mínima a 10 grados, pero bueno, se va manteniendo este clima, también pasa lo mismo el domingo, no hay muchas diferencias, sigue nublado, parcialmente nublado y continúa igual en el arranque de la semana. Tenemos un lunes parcialmente nublado, con una máxima de 22, una mínima de 11, por lo cual ya notamos un clima bien de otoño, bien marcado de otoño, con temperaturas todavía agradables, refresco un poquito, pero son agradables.